Buenas tardes, su prefecto Javier Yustis, jefe de la brigada de homicidios Osorno. El día de ayer, personal de turno de nuestra brigada tomó conocimiento, mediante instrucción de bitácora web, del procedimiento de ingreso de una persona de sexo masculino de 29 años de edad al servicio de urgencia del hospital base Osorno, producto de una lesión por proyectil balístico en el abdomen. En el lugar fue intervenido quirúrgicamente y a la hora se encuentra sin riesgo vital. Por lo anterior se comenzaron las diligencias para fin de establecer los hechos y dinámicas que rodean este acontecimiento, y como resultado del trabajo científico-técnico, empadronamiento, trabajo del sitio de suceso, análisis de evidencias, se logró la individualización del autor, como también la tramitación de una orden de detención y entrada y registro a dos domicilios que éste mantiene en nuestros registros, los cuales fueron allanados e intervenidos en el transcurso de la noche. En estas diligencias se logró la incautación de armas de fuego, como afogueos adaptadas para realizar disparos, droga, pasta base, dinero en efectivo, diversos equipos celulares, también como elementos propios para la dosificación de la droga, y otro elemento que también serán remitidos a la Fiscalía Local de Osorno. Por todo lo anterior, se procedió a la detención de siete sujetos, todos de sexo masculino, cuatro de ellos son menores de edad, los cuales serán puestos a disposición del Tribunal de Garantía el día de hoy para su respectivo control de detención. En lo referente al imputado, aún se mantiene prófugo, no obstante ello se mantiene completamente individualizado, por lo cual se seguirán con las diligencias tendientes a su ubicación y posterior detención.